The Geek Chronicles X-Men, Marvel Legends en la parte de arriba, Skullbuster y Hasbro Por supuesto el blister enorme y transparente para poder apreciar la figura con sus accesorios De este lado tenemos una imagen promocional del personaje, lo mismo que el otro lado Y en el reverso de la caja tenemos otra imagen representativa de Skullbuster Una pequeña descripción del mismo La Wave de Build a Figure Caliban con las figuras que lo integran y por supuesto la figura buff armada Y en la parte de abajo tenemos dos tipos de Marvel Hasbro y algunas advertencias o instrucciones que seguramente nadie lee Pero bueno pasemos a lo que de verdad nos interesa que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos a Skullbuster Y en cuanto a mis pensamientos rápidos, esa es una figura que me ha sorprendido para bien Pues no esperaba nada de ella pero ha logrado sorprenderme Eso sí, no es una figura por la cual pagaría el precio completo pues no es un personaje relevante para mí A decir verdad, la razón por la cual la compré es debido a que estaba en liquidación Y solo me faltaban dos piezas para terminar la buff de Caliban Al final me animé y no me arrepiento Como coleccionable es una muy buena pieza Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante Por lo pronto continuemos con la revisión Pasamos ahora a accesorios Iniciamos con rostros o cabezas intercambiables Y tenemos únicamente dos Primero la cabeza de Skullbuster Y segundo la cabeza de un miembro del equipo de Reavers Compañero de Skullbuster Para realizar el cambio únicamente retiramos E insertamos la nueva en la figura En cuanto al resto de estos accesorios Tenemos una pistola Con un gran trabajo de esculpido pero muy pobre en pintura La cual se puede insertar en el holster que tenemos acá Se desliza de esta manera O bien en la mano derecha que tiene posición para sujetar armas Junto con la pistola Tenemos este pequeño Pues sujetador de municiones No tengo el nombre en específico del accesorio Y para poder insertarlo Quitamos la cabeza Lo deslizamos Primero por el brazo Después por el pec del cuello E insertamos una vez más La cabeza Y bueno por supuesto lo que no podía faltar Es la pieza BAF de Caliban En este caso el brazo derecho Buen trabajo esculpido Aunque ya hablaremos más adelante de él Durante la revisión de la figura Un número ciertamente pobre de accesorios Pero debido a la línea de 20 dólares Realmente no me quejo Pasamos ahora a las articulaciones Iniciamos con la cabeza que puede rotarla en 360 Hacer muy bien hacia abajo Y hacia arriba también bastante bien Tristemente nada a los lados Lo que es el hombro puede rotar Sin embargo debido al esculpido que tiene En ambas sombreras No puede accederlo en 360 Sin embargo tiene un buen rango aumento Hacia arriba en el hombro Y bastante bueno hacia abajo Tristemente de nuevo no tenemos articulación de mariposa Pero el bíceps rota en 360 Codo dos puntos muy buenos Muñeca rota en 360 Y puede hacer arriba y abajo Tenemos una articulación de up crunch Que le permite hacer abajo muy bien Y atrás también Y se complementa con la cintura Que puede rotarle en 360 Tenemos que patea muy bien al frente Atrás bastante decente Se abre en split Bien pero no perfecto Rota 360 en la entrepierna Dos puntos en la rodilla Muy buenos Rota 360 en la bota Y el pie puede hacer abajo Arriba Y una articulación estupenda de pivote Un rango decente al menos Pero que definitivamente extraña Articulaciones básicas hoy día Como la de mariposa Pasamos ahora a diseño esculpido y pintura Y aquí tal vez se sorprendan Porque esta figura está impresionante De verdad Empezamos con pintura Y vemos una gran atención al detalle Sobre todo en la hebilla El rostro Por supuesto vamos a tratar de enfocarlo Está impresionantemente bien pintado Con un muy bello sombreado Esa forma de la calaca Le queda bastante bien Tenemos igual un detallado de plateado En lo que sería parte de la hebilla Del chaleco Tenemos las espinas muy bien pintadas Las municiones Toda la figura ciertamente me agrada En cuanto a pintura En cuanto a esculpido La verdad es una verdadera pasada Tenemos acá todo en relieve En la sección del cuadricep La bota igual Todo se encuentra esculpido Vamos a apreciar el nivel de detalle Incluso en la suela Acá El contorno Tenemos el protector De rodillas El chaleco Que es una pieza separada En plástico suave No soy tan fanático Pero ciertamente A este personaje Le queda muy bien Tenemos acá los picos Perfectamente esculpidos La sección del brazo Derecho Igual está completamente En relieve Y esculpida A diferencia del brazo izquierdo El cual si se ve muy plano Tenemos que las manos Igual tienen cierto trabajo Esculpido Los antebrazos La espalda Municiones por todos lados El rostro Al menos este está algo decente Digo no es un trabajo Muy destacable Pero el otro rostro Está Muy bueno Vamos a apreciar acá Incluso en la sección Del protector Se puede levantar ligeramente Para descubrir un poco los ojos Se puede volver a bajar Muy buen trabajo Esculpido Y en cuanto a diseño Ciertamente No le cambiaría Nada La figura Me gustó Por completo Tal vez la falta De articulación De mariposas Si la demerita Un poco Para mi Pero fuera de eso La figura Está excelente Esos coleccionables De los cuales No esperas nada Pero terminan Sorprendiéndote Para bien Un asombroso Trajo de esculpido Decente articulación Decentes accesorios Y pintura Soberbia De verdad Que esta es una pieza Que agarra en remate Y estoy Increíblemente feliz De haberlo hecho Un gran trabajo En diseño Esculpido Y pintura Pasamos ahora Al último departamento Los tamaños Y tenemos que El Skull Blaster Mide aproximadamente Unos 16.8 Llegando casi A los 17 centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De su cabeza Ahora vamos a compararlo Con más personajes De Marvel Y por supuesto Otras marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otras Marvel Legends A la izquierda Electro Y a la derecha Bestia Ahora lo tenemos Con líneas De similar Rango de precio A la izquierda El Red Ranger The Lightning Collection Y a la derecha El Red Hood De DC Multiverse Ahora lo tenemos Con unos de Marvel De distintas marcas A la izquierda Spider-Man De Mafix Y a la derecha El Capitán América De Mexico 112 Comparándola ahora Con los luchadores Callejeros Lo tenemos A la izquierda Con Leonardo De SH Figuarts Y a la derecha Ryu De SH Figuarts Comparándola Con otras SH Figuarts Lo tenemos A la izquierda Con Goku Y a la derecha Naruto Comparándola Con otros protagonistas De anime Lo tenemos A la izquierda Con Seiya De Pegasus De Mid Cloud Revival Y a la derecha Midoriya Deku De Figma Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos Con unos personajes De videojuegos A la izquierda Link En su versión De Twilight Princess De Figma Y a la derecha Sora De Bring Us En cuanto A mis pensamientos Finales Y tal y como Les dije Desde el inicio No me es una pieza Llamativa Principalmente Porque no es Un personaje De mi agrado Pero como figura De acción Es bastante buena Aún Con sus detallitos Lo único Que podría decir Es que si estás Pensando en comprarla Y la ves en rebaja No lo dudes Pues es una pieza Bastante divertida Sin embargo No puedo andarla Recomendándola A su precio Completo Pues de nuevo No la considero Indispensable Para ninguna Colección Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego ¡Suscríbete!